Lo que se programó como una caminata por el sector comercial de esta ciudad y por retraso de la llegada del expresidente Álvaro Uribe Vélez al Puerto Petrolero terminó en un mítin en el Parque de la Constitución o Parque de las Palomas como se conoce este lugar. Uribe Vélez habló de la coalición del NO. En relación con la coalición del NO, ¿cómo avanza la coalición del NO? Pues hombre, nosotros lo que hemos propuesto y hemos insistido es una coalición incluyente. Las exclusiones hacen daño, más en este momento de la patria. El senador del Centro Democrático igualmente hizo referencia al proceso de paz que adelanta el gobierno nacional con el ELN, el cual no vaciló en descalificar. Con las dificultades que se presentan con el ELN, ¿qué ha dicho usted aquí en Parque? Hombre, tienen que empezar con un cese de actividades criminales total, pero hablan de diálogo y dinamitan y asesinan, así el país no cree. También se despachó el expresidente contra la recién estrenada Justicia Especial para la Paz JEP. Anticipó que de llegar Iván Duque a la Presidencia de la República, esta sería derogada y militares y policías responderían ante la Justicia Penal Militar. La JEP no va, la JEP no va en un gobierno... Por lo menos deberían retirar, hay que procurar derogarla o por lo menos retirar de ahí a las Fuerzas Armadas. Que solamente sean investigadas y juzgadas por la Justicia Penal Militar con beneficios. Que aquellos que han logrado la descarcelación la mantengan. Y que por unos delitos entre tal fecha y tal fecha, con cinco años de detención, puedan gozar de libertad provisional. Luego de afirmar que no es amaestrador del oro, sino calzador de gallos, Uribe terminó su mitin junto a los candidatos al Congreso de la República por Santander y partió de inmediato, a pesar de entrar a la noche, hacia otro lugar de la geografía nacional para continuar con su actividad proselitista.